Cristina Contreras, muy buen trabajo de Cristina, porque ya una, la alerta, no hay espacio en los panteones, o le invierten, o empiezan a exhumar, o a las opciones de tumbas viejas, así, de crudo, y los panteones que había en Hermosillo, en diferentes lugares, es decir, los muertos, abajo de los edificios, que usted ni se imagina, ¿cómo estás Cristina? Buenos días. Muy buenos días Luis Alberto, un saludo para ti, todo el auditorio, así es, pues ad hoc al tema, ya hoy se festeja el Día de las Brujas, en tradición de que nació en Irlanda, y que miró para Estados Unidos, y luego llegó aquí a Sonora, sin embargo, mañana el Día de los Santos, y el domingo el Día de Muertos, que fue lo que hicimos, un trabajo sobre desde el 2010, Luis Alberto, se ha venido manejando, que no hay espacios ya en los municipios, pero ahorita ya estamos al límite, ahora sí es al límite, para el 2015, ya es un hecho, nos confirmó el director de Parques y Jardines, Eduardo Ortega López, para el 2015, no hay un espacio más, en lo que, en el que ahorita queda, el que es el Panteón Saguaro, en donde quedan 240 lugares, que cubre la demanda, que se tendría para noviembre y diciembre, uno de los meses con mayor servicios que se prestan en panteones, esto, entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Como comentabas, o construyen el nuevo panteón que ya tiene, que ese proyecto ya tiene más de dos años, y que se ha quedado ahí por falta de recursos, o dos, se tendrán que reciclar, reutilizar, rehusar, todavía ni siquiera saben cuál es el término que se va a manejar, tumbas que están abandonadas, esto después de un proceso legal, pero efectivamente, en ello conlleva lo que es la exhumación de los restos óseos. Si gustas, escuchemos a Eduardo Ortega, en donde nos platica que el rehuso de lo de las tumbas abandonadas. Hicimos un trabajo, la administración pasada, que era elaborar un censo de tumbas, tanto en los cuatro panteones, en el Panteón Yáñez nos arrojó alrededor de 1.500 tumbas en estado de abandono, que en su momento, nosotros si vemos la necesidad de que no tenemos otro proyecto, no tenemos otro panteón, pues, reutilizar esas tumbas, ¿no? También nos hablaba y confirmaba sobre la situación del Panteón Zaguaro, en donde, fíjate lo que han tenido que hacer, Luis Alberto, las calles que tenía, esas calles anchas que tenía el Panteón Zaguaro, en donde entraban las pipas o camiones para dar el servicio general, se han tenido que reducir para poder prestar este servicio. Esto ante el, no existiría el recurso para construir antes el Panteón Nuevo. Escuchemos en este sentido el panorama que nos da. Tenemos para el resto del año, lo único que no la tenía, era el colchón que nosotros tenemos, pues, ¿no? Entonces, la capacidad del uso que le dimos en línea y todo, ya se cumplió. Entonces, ahorita lo que hicimos nada más es reacomodarnos, aquí caben 10, acá en otro espacio con otras 15. Nada más para darnos una idea, Luis Alberto. ¿Cierto? Por ejemplo, en el Panteón, son los cuatro panteones municipales, Palo Verde, La Manga, Zaguaro y Yañez. Solamente quedan espacios, 240 espacios en Zaguaro. En los demás sí puede haber servicios, pero son de familias que de manera precavida compraron terrenos con anticipación. Pero hablando ya de nuevos servicios, definitivamente ya solamente quedarán para noviembre y diciembre. Eso fue lo que nos dio. ¿Cuál es el plan B que tiene el municipio? Reciclar. Para eso ya se hizo un censo hace dos años en el Panteón Yañez, que tiene una capacidad de 48 mil tumbas y en las cuales se encontraron 1.500 que pueden ser reutilizadas, recicladas. Esto después de un proceso. ¿Cuál es el proceso? Notificar a los familiares. Si no se tiene una dirección, se tendrá que publicar en los medios de comunicación en tres ocasiones. En estas tres ocasiones puede llevar hasta tres meses. Después se va a iniciar un proceso ante la Procuraduría General de Justicia para que el ayuntamiento pueda exhumar lo que son los restos y ellos terminarían, una, cremarlos, o dos, en una fosa que todavía no se tiene definido cuál sería el fin de esos restos. Muy buen trabajo. Le voy a alzar dos partes, esta y el lunes, porque trae una historia muy interesante de los panteones que había antes en Hermosillo, créame, y lo vamos con todo el despliegue fotográfico y análisis que trae Cristina Contreras. Cristina, muchas gracias, te agradezco mucho. Buen día. En primera parte y el lunes continuamos con Cristina Contreras. Corta y vuelvo con María Amparo Casar.